Este es la plaza de Bolívar, para un día miércoles, para un día miércoles del mes de junio. Y yo soy el acordeón, que con buenos modales se impone en Bogotá, para un día miércoles, para un día miércoles. Todo el tiempo, todos los días del año, todos los meses del año, ahí se impone. Yo soy el acordeón, que toca bonito, y que a la gente le gusta, en todo Bogotá. Yo soy el acordeón, que toca bonito, un día miércoles, un día jueves, un día lunes, un día martes, un día domingo, un día sábado, un día viernes. Es decir, todos los días de la semana, es decir, todos los días del mes, es decir, todos los días del año. Y este es la plaza de Bolívar, para un día miércoles, de julio, de julio. Y yo soy el acordeón, que sabe tocar bonito, en Bogotá. Ahí la gente dice, no es usual, no es usual, ver un acordeón contento, en todo Bogotá. No es usual, es maravilloso, ver ese acordeón contento, en todo Bogotá. Porque yo soy el acordeón, que alegra la bella ciudad. ¡Ay! Porque yo soy el acordeón, que alegra toda la bella ciudad. Yo soy el acordeón, que feliz y contento. Se mueve por toda la ciudad, y la gente se enorgullece, diciendo. Ay, ese es el acordeón, nunca antes, nunca antes, tan sabroso, tan entusiasta. Un respiro a la bella ciudad, un respiro a la bella ciudad. Un respiro a la bella ciudad, un respiro a la bella ciudad. Yo soy el acordeón, yo soy el acordeón. Un respiro a la bella ciudad, que melodiosamente se desliza en la plata de Bolívar y en toda la ciudad. Ahí, en toda la ciudad. ¡Apa! ¡Qué sabroso!